El gobierno no aceptó ninguna de las empresas que buscaban construir la refinería de Dos Bocas Tabasco, por lo que la licitación se declaró desierta. Y es que el costo planteado por las empresas superaba hasta en 40% la cifra estimada por la presidencia, que es de 8 mil millones de dólares. Ahora el proyecto estará a cargo de Pemex y de la Secretaría de Energía. La obra iniciará el 2 de junio y se prevé que esté lista en mayo del 2022. En Imagen Televisión.